¿Qué es la barriada de la barriada de San Antonio? Son unas instalaciones que, en fin, se puede jugar al softball, se puede jugar a todos menos al fútbol. Entonces tenemos aquí una reivindicación que es que se establezca lo que es un, se habilite lo que se incorpore al circuito del Instituto Municipal de Deportes para que puedan los niños, que hay aquí muchos niños, puedan jugar y puedan estar federados, pagar su seguro y responsabilidad, si se cae un niño que pueda estar cubierto y que se incorpore a lo que es el circuito del Instituto Municipal de Deportes manteniendo lo que es las instalaciones deportivas. Tenemos el problema del mercadillo ilegal que tenéis al fondo. Ese mercadillo ilegal, nosotros como asociación no estamos en contra de que ese mercadillo exista, sino que estamos en contra de que no se cumpla lo que es la ordenanza, las ordenanzas municipales, que se cumplan lo que es los espacios entre lo que son los puestos, que no haya comida en el suelo, que paguen las tasas, las tasas públicas que tienen que pagar como todos los ciudadanos que tienen que hacer una actividad y que, bueno, hay que cumplir las normas de seguridad, no pueden estar en diario público. La penúltima vez que nos recibieron, lo recibieron fuera del distrito, no quisieron casi dejar de recibirla adentro, nos citaron pues a semana siguiente para las doce, nos recibieron a las doce y media y a la una se tenían que marchar para una comisión que tenían para el tema de subvenciones. Aquí estuvieron el distrito el día 25 de septiembre y ni siquiera nos llamaron. Me comentaron que es que había más vecinos que estuvieron con unos vecinos, bueno, pero si venís aquí lo lógico que a la presidenta de la asociación de vecinos que representa a 300 familias se me llame. La asociación de vecinos no está escuchada por el distrito a día de hoy. No tenemos acceso a lo que es Sevilla Este porque a mí el 39 me dejaría al lado de dos colegios públicos, que es el autobús que entra aquí en el barrio, pero no tengo acceso a Parmete, para ir Parmete tendría que coger dos autobuses para llevar a mi hijo, si no tengo coche no me puedo mover. Aquí la gente se empadrona porque no tiene acceso a los colegios, entonces pues están empadronando a sus padres, a su lugar de trabajo y tú a las ocho menos cuarto lo único que ves es familia con todo dentro para llevar a los niños al colegio. Esto es una ciudad dormitoria a día de hoy, porque no tienes acceso a colegios, no hay autobuses que recojan a los niños, no hay nada. No tenemos colegios para los niños, se ha reivindicado, estamos en negociaciones con la Junta Andalucía para saber si esta barriada se puede incorporar desde el punto de vista de la escolarización, los puntos de acceso a Sevilla Este porque realmente estamos totalmente discriminados. Hace un mes no había nada, hace mes y medio lo que había aquí era un agujero y esto va a una velocidad que nos asusta, porque cuando esto va tan ligero es porque es algo que una vez que esté construido no vayamos a poder parar los vecinos. Al no tener puesto qué proyecto es, qué arquitecto, lo normal que te ponen, que no han venido a hacerse una foto de hemos conseguido algo para el barrio, es algo social que no quiere nadie. Edificio Guantasma porque a efecto público parece que como si no existiera, están trabajando día y noche, ponen un cartel de la empresa constructora que es OHL, pero llamamos a OHL y no nos dicen que es lo que hay, vamos al distrito y no nos dicen oficialmente tampoco lo que hay, están haciendo al margen de nosotros, ocultándonos que es lo que hay, porque parece que hay algo que no nos va a gustar, porque si no nos dicen que es lo que hay es que probablemente no nos guste, o por lo menos que nos hubieran pedido opinión de qué es lo que va a ir para que nosotros pudiéramos manifestarnos y explicar qué es lo que hay. Sin embargo, le llamamos al edificio Guantasma porque se hace al margen de nosotros como barrio y como asociación de vecinos. Sobre plano, mira, este espacio era un colegio de autistas, un colegio de primaria, una guardería y allí atrás un polideportivo. Y en esto lo que yo tengo de urbanismo del 2011 es una zona comercial, eso es lo que era el 2011, urbanismo del 2011. Esta avenida, cuando Polígono, El Pino y Parsi estuvieron de obra, provisionalmente se dejó pasar a los camiones de alto tonelaje por aquí. Ya la obra ha terminado, pero como económicamente el presidente tiene más fuerza que los vecinos, siguen entrando a los camiones de alto tonelaje por zona urbana, porque aunque aquí no hay un colegio y a día de hoy, pero ahí hay un parque. Aquí te juegas la vida y cualquier día uno ve una desgracia para poder cruzar a esta zona de aquí, porque esto es urbano, esto es una zona urbana, sin embargo entran camiones de alto tonelaje lleno y además en aquel lado hay dos badenes, pero en este lado no hay badenes ninguno y van a una velocidad espantosa. Me he reunido con el distrito, me he reunido con el PSOE y me he reunido con Izquierda Unida a ver si alguien puede entrar en los archivos de urbanismo y me puede decir que se está construyendo aquí. Yo creo que a las entidades con esta problemática hay que atenderla con el tiempo suficiente para que podamos explicar todos los problemas y que podamos sentirnos atendidos y que no se nos cita a las 12 para recibirnos a las 12 y media y a las 1 nos tenemos que ir. Las cosas hay que profundizar en los problemas que tenemos, que son muchos y muy graves y que no nos sentimos atendidos por los distritos, por el delegado ni por el ayuntamiento.